Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Aplaudan Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Toquen sus piernas Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Toquen su panza Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-I-N-G-O G-I-N-G-O Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O Toquen su cabeza G-I-N-G-O G-I-N-G-O Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-I-N-G-O 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 Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo